San Vicente previene. Hola a toda la comunidad sanvicentana. Mi nombre es Mario Gaete, soy kinesiólogo del Departamento de Salud y hoy nos encontramos nuevamente en el proceso de búsqueda activa por PCR COVID. La importancia de este proceso de búsqueda activa que se ha estado organizando con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y que hemos intervenido en más de 30 operativos realizados desde julio a la fecha está especialmente enfocado a las personas que están sin síntomas que pueden acudir de forma voluntaria a hacerse este test. Vamos a derribar un poquito algunos comentarios que se han visto y algunos mitos con respecto a este examen. Este examen sí es un poco incómodo, es un poco molesto porque se introduce una tórula por la parte de la nariz en ambas fosas nasales. Si bien es cierto, es un poco incómodo, es un poco molesto, pero no es doloroso. Es un examen rápido, es un examen que no demora más de 2 a 3 minutos. Los resultados están aproximadamente entre 72 horas a 48 horas en donde el examen se notifica vía teléfono por los encargados de la trazabilidad. La importancia principal de este proceso de búsqueda activa es encontrar a las personas asintomáticas que no presentan síntomas con la presencia de PCR COVID positivo y así generar el proceso de aislamiento, el proceso de trazabilidad, ver sus contactos, ya sean contactos probables o contactos estrechos y hacer el proceso de confinamiento para esta persona y su grupo familiar o el grupo de contacto estrecho que haya tenido durante los días que corresponde el proceso de PCR. Es un examen rápido, es un examen gratuito, es un examen no doloroso, pero hay que decirlo, un poco incómodo, que va a depender de cómo lo tolere cada persona. Es responsabilidad de todos, tanto del ciudadano, del usuario y de nosotros como entidad de salud referente a la comuna. Bueno, los dejo invitados para este próximo viernes, en el próximo operativo de testeo masivo de búsqueda activa por COVID, el cual va a estar ubicado en la nueva feria de Chacareros que se encuentra al lado de las canchas interiores, en la parte posterior de nuestro gimnasio municipal. Así que los espero este próximo viernes a partir de las 9 hasta las 12 horas vamos a estar realizando el operativo de PCR de búsqueda activa para COVID. Así que los espero. San Vicente previene.